Vamos a avanzar, ya van a ver, vamos a usted, que está pegando, ya corta a ver. La bandera, la gente es mentira, con todas las locas, que la gente es bonita. La bandera, la gente es mentira, con todas las locas, que la gente es bonita, con todas las locas, que la gente es bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!